Por más de cuatro décadas, Eduardo Espinosa Barreras ha seguido con el legado que le dejaron sus abuelos al elaborar figuras de barro de forma artesanal. Tiene 60 años de edad y vive en la colonia Rosales, en la ciudad de Navajoa. Sí, mis padres eran alfareros, en Nayarit, en Esquinapa. Mi papá, mis abuelos, mis tías, todos se dedicaban a la alfarería. Sí, ya iban varias generaciones. Recordó que a la edad de 11 años ya le ayudaba a su abuelo y a su padre a cargar la leña que utilizaban en el horno y al pasar los años se convirtió en un alfarero profesional. Actualmente, en los Montes del Mayo sale todas las mañanas a cortar leña. 15, 20 tinajas en unos dos días las hago, porque las hago en partes. Hago una parte y en el torno las doy el terminado y un día se fondea y se deja que oreje para terminarla otro día. Resaltó que elabora tinajas, cazuelas, ollas, macetas, tejas, anafres. Aquí una demostración de este arte. Dijo que una vez que da el punto el barro, lo pasa al horno para iniciar a elaborar las figuras, dándole vuelta con su pie para que gire la base y con sus manos va moldeando hasta finalizarlas. Posteriormente, prepare el horno con fuego hasta que las paredes están al rojo vivo y durante tres horas las deja coser. Con información de Manuel Salas, Azteca Noticias.